4 años que era así, se metió el perro y se metió el poli y se le escapó, cuidado con el perro, a ver agárrenlo, agárrenlo el perro, agárrenlo el perro y ya lo puedo adelantar Ya está brillado, ya quiere jugar, que mete gol el perro, que mete gol el perro, si llévatela No, no se lo va a quitar, no se lo va a quitar, está jugándome En el partido, eh, vea, no puede quitársela, que venga Canavaro Que venga Rafa Marquez a quitarle el balón, porque este Este alegríje, tiene el completo control de los inveta, nada más que quiebre, ole No puede ser, que medio de 10 de atrás Ole, ole, se está feliz que se va a ganar Señor productor, desconectanos, desconectanos señor productor Que la mande guardar, por favor, vea lo que falta, no, ya se llevó el partido, ole Ole, vete nada más, este es un crack Este es un crack, puede con toda la defensa, ya llegó uno más Ya avientatele Y tampoco, mira Valente, el argentino tampoco puede, un fuerte, un quinto Esto se va a quitar a todo el mundo, le quisieron meter la zancadilla Por fin, por fin terminó llegando Alguien que le puso un alto, pero no suelta la pelota, mira este mejor amigo del... Gracias por ver el video